... ah 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 ¿Por qué no hay aquí el caribato... ¿Por qué no me traje el caribato? ¡¿Por qué no podemos...? ¡¿Por qué no, por qué no, por qué no? ¡¿Por qué no tienes que el barrio...? ¡¿Por qué no traje de un barrio?! Duper de la puerta Cuando venimos a ver cosas No estamos a ver ¡No vamos a ver! ¡Eso! ¿Qué es? No una nueva ¡Nos vemos! No hay que irme a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ok ok, el pan se hagan. ok ok, el pan se hagan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!